Como está bastante de moda hacer un vídeo sobre cosas que te toquen la moral, voy a hablar sobre el instituto... En el guión del vídeo quedaba gracioso, no me... no me peguéis, ¿vale? Porfa. ¿Dónde c*** está la intro? Cuando tu madre te llama porque está la comida hecha y es para que pongas la mesa. Mamá, duele. Cuando estás hablando con la persona que te gusta y te cuenta que se ha tirado a otro. ¡Bravo! 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 El follow back en Twitter. Follow back mis cojones. Tienes un 4,999 periódico mixto, sandwich mixto, 9 periódico y el profesor te suspende para que te esfuerces más en el próximo examen. Profesor, te saco las muelas una a una, me cago en ellas y luego te mato. Que te salte el maldito copyright en YouTube. Que te salte el maldito copyright en YouTube por poner un trozo de canción que dura 3 segundos. Hablarle a una persona por WhatsApp que esté conectada y no te conteste. En WhatsApp hay una cosa que pone en línea y cuando te vas y entras, pues te da el chivatazo de que te has ido sin responderme. Gilipollas. Rose de Titanic. A ver, querida Rose, esto es un mensaje para ti, un mensaje personal. Tú ya te lo tomas como quieras, ¿vale? Que yo te lo explico. En la tabla de Titanic al final cabía Jack. No lo mates. Si tú eres una barrio bajera y tenías a otra persona esperándote en Londres, pues lo dices pero no mates al pobre Jack que me ha caído muy bien. Esa muerte la sufrimos todos en silencio. Rajoy y sus manos de tijeras. Y no me preguntéis por qué odio a Rajoy. Creo que es evidente. Creo. O no. Sí. No. Sí. Croqueta. Las personas que creen que la homosexualidad es una enfermedad. Un bravo por ellas. Bravo. Un aplauso por favor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Ya está. Ya. En realidad, ¿estaría bien que la homosexualidad fuese una enfermedad? En plan, ah, te toco maricón. Ah, te toco bollera. Oye, pues yo me lo pasaría bien. ¿Crees que no? Pero sí. Sí. Que nuestra fantástica querida y amiga madre, querida Lady Gaga, vaya a sacar Art Pop al final de este año. ¡Hala! Como que no queréis la cosa. Ahí. Os tengo preparado un disco chulísimo, pero no lo vais a ver hasta finales de año. Eres muy buena. Sí, esta intriga me está matando. No, en serio. Sácalo ya. Al menos filtro alguna canción, ¿no? Si veis este vídeo. Mándale este vídeo a Lady Gaga. Si veis este vídeo, Gaga. Sack your song in this moment. Ya. Me hace gracia porque en español es Twister. En londinense, o sea, en Londres es Twitter. Y en América es Twitter. De Twister a Twitter hay un gran paso, ¿eh? Y esta que viene. Ah. No sé. ¿No? Las personas que creen que la homosexualidad... ¿Verdad? Pa. ¿Ves? Ya se me ha ido. Las personas que creen que la homosexualidad es una enfermedad. Vale. Venga, Juanma. Tú puedes. Ánimo. No me habléis ahora por WhatsApp. Marc, vas a salir en el vídeo. Qué bien. Es que me hablan por WhatsApp. Y yo lo digo porque... Yo no sé cuánto dura, en verdad, la cámara grabando. Yo hablo y luego hago cortes. Normal que esté tres horas editando un vídeo. Que esta parte... Esta parte sirve para las tomas falsas. Sí. Ah, bueno, pues ya sabéis lo que hacer. Y si no estás suscrito... Sus, sus, suscríbete. Y dale a like. Comenta si quieres. Sus, sus, suscríbete. Esa canción es mía. Me la acabo de inventar. Sí. No, en serio. Déjame en los comentarios cosas que te tocan la moral. Sí. Y si llegas hasta aquí, pues... ¡Felicidades! Te has tragado un vídeo muy chulo, ¿eh? Sí. ¡Felicidades! Gracias.